A inicios de este año, un bebé de dos meses de edad llegó con una fractura en su férmula al centro médico, mientras que una joven de 13 años tuvo que ser atendida en la clínica del adolescente por violación. Estos son dos de los casos que atiende el Comité de Niño Agredido del Hospital Escalante Pradilla. Y es que al año, por diferentes tipos de agresiones, tanto físicas como psicológicas, registran unos 200 casos. La cifra es preocupante, porque no nos refleja una realidad tal y como es. Hay muchas personas en nuestra comunidad, en nuestro entorno, que por miedo, por ignorancia, por desconocimiento y un sinfín de otras razones, no se atreven a dar el paso de comunicar a las autoridades que una persona menor de edad está siendo violentada en sus derechos, sobre todo en los derechos de su integridad, de su bienestar como persona. El Comité trabaja con dos rangos de edades, los niños de 0 a 10 años de edad, donde se presentan constantemente casos por negligencia, donde los menores tienen desatención y los responsables ni atienden sus necesidades básicas como alimentación, cuidado higiénico y en algunas ocasiones hasta lesiones físicas. El otro grupo es entre los 10 y casi 20 años, donde la principal causa que tratan es por abuso sexual. La incidencia que más hemos tenido en adolescentes es de abuso sexual. Los presuntos ofensores de estos abusos, porque nosotros no podemos determinar quién es el ofensor, sino que eso es competencia del Ministerio Público, normalmente se sospecha que están dentro de la familia. También tenemos que en menores de edad, de 10 años, la mayor incidencia que estamos observando en los datos es de negligencia, seguido por abuso físico. Todos los casos que atienden son referidos por un familiar, el Patronato Nacional de la Infancia, los centros educativos, EVAIS y más. Aunque en el comité están conscientes de la gran cantidad de casos, eso no refleja la realidad, pues muchos no se animan a denunciar. Por esa razón le piden a la población que lo hagan y que en el hospital encontrarán una mano amiga. Gente se anime a romper el silencio, que sepa que hay instancias como el hospital, que en coordinación con el Patronato de la Infancia, con el Ministerio Público, con otras ONG de la comunidad, estamos trabajando en pro de proteger a esos niños que están siendo agredidos y que su situación perdura, porque perdura su situación y porque se agrava, por la falta de valor, incluso de interés de alguien por denunciar. En el comité de niños agredidos les dan seguimiento a los diferentes casos, brindando atención médica y psicológica. Además, les dan el apoyo necesario.